Mi vida no tiene sentido, es hora de que me vaya a otro lugar, un lugar mejor, adiós mundo cruel Y que pasa porros, bienvenidos a un novia chicos, estamos acá en Roblox compañeros Y pues vale, antes que nada quiero que den su like a este video y como pueden ver toca nieve Así que vamos a entrar, vale, antes que nada un saludito para Diego que está acá, el pro my god Esperen que acá no puedo entrar, para Diego el crack que también está por acá, Jeffo Aquí está Jeffo, what the fuck, vale, y pues vamos a tratar de sobrevivir De hecho estamos acá en la escuela y vamos a ver quién es en el baño de chicas Vamos a explorar un poquito, sumémonos un poquitico Vale, creí que había alguien pero era mi ala, así que no Ah vale, y también un saludito para Gato el crack Que también es un subs, un compañero Vale, acá en el baño no hay nadie, está solitario A ver Diego, voy a estar acá en el bañito Entramos los dos crack Vale, estamos acá en el baño de chicas y que nadie nos vea porque esto es periodo No hay ni una, es que hay ni una chica por acá, ¿sabes? Vale, pues de pronto la única chica acá es Diego, nada mentiras Es una broma Y sí, como pueden ver acá tengo el globito que lo compré en el episodio anterior Bueno, en el capítulo anterior que vendría siendo Y pues nada, está muy cool la verdad Porque podemos hacer miles de cosas Pero ahí no vamos a tratar de cogerlo De jugar con él, ¿vale? No hay nada de la solución No hay nada que bailar No hay nada de la solución, vale Pues casi todos sobrevivieron El que no hubiera sobrevivido ahí Se está viendo, la verdad A ver, vamos a intentarnos matar Ah, para los que creen que con el globito Les voy a aclarar A ver si con el globito pueden llegar a la isla Pues les voy a decir que esto es totalmente verdadero Nada mentira, no se puede llegar Por lo que más lo intentes Nunca vas a poder llegar Pero bueno, para los que tenían la isla Ua Que no tienen Robux Bueno, tampoco es que no tengan muchos Les aclaro ahí la Uita Vale, pues me he suicidado Suicidia Suicidado Y vamos a ir acá al tobogán Porque esto es lo típico cuando era niño A ver, vamos a subirnos Vamos a subirnos A ver, tirémonos Oye, empújame, empújame No me empuja Empújame Jeffo, empújame crack Nada, pues nos subimos acá Vamos a irnos acá con Con Diego A ver, Diego Saltemos todos, chicos Saltemos, saltemos Uuuu, vale A lo mejor tengo que pegar un super salto Con el globo Nada, no pasa nada No pasa nada con el globo Flashflute Vale, tenemos que irnos a la casa Corre, 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 corre Ah, vale, pero como soy el puto amo Tengo Tengo el globo Nos subimos acá Ahorita es que me caiga, ¿sabes? ¿Saben? ¿Saben? Uh, 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 uh Subamos acá Acá Diego Nos cubrimos Estamos encima de la casa Aunque Vamos a crear un Santa Claus Oye Soy Santa Claus Vengo No mames No Vale, pues Por jugar con el globo, chicos Por jugar con el globo Me he matado Vale Pues nos vemos en la siguiente partida Vale Ya estamos acá en la otra partida Y Hola YouTube Dice la gente Y Jeffo dijo que quería una fotito Vamos a tomar una fotito La miniatura Acá Los cracks Vale ¿Dónde está Jeffo? El que quería Acá está Acá está Hácenos al lado de Jeffo Ok, joder Foto para el fake Vale Nos tomamos acá la foto Wow Está chulísima ahí Ahí Foto para la miniatura Eh, Jeffo ¿Dónde está Jeffo? Vale Pues Nada Nos quedamos acá Fotito Wow Quedamos ahí estupendamente Los cracks ¿Dónde está Jeffo? What? Vale Toca meteorito Vamos chicos de acá Eh Tenemos que sobrevivir Estamos en una granja En la granja Estamos en la granja Y Por acá ¿Qué hay? Vale Podemos entrar por aquí Fucayun meteorito Que destrozó todo esto ¿Sabes qué significa eso? Yo tampoco A ver Continuemos por acá chicos Oh Un tractor El tractor de Willy A ver Vamos a intentarnos a subir Si Si es que podemos A ver Quiero subirme Quiero subirme al tractor Oh Si se puede What? Está chulo esto Eh Nos seguimos al tractor Oh No me Me están pisando Vale Súbete Yo te empujo Diego Ah Te voy a empujar Vale Diego espera Espera Quédate ahí Yo te empujo No No se puede Por más que lo intentemos No se puede ¿Será que Si nos quedamos acá parado Nos puede caer un meteorito Del cielo? ¿Tú qué dices Diego? Nada Porque no estamos hablando Vale Y Jeffo se fue ¿No? Buscando un ovia virtual ¿Quién busca un ovia virtual? Podríamos hacer un video Buscando un ovia virtual ¿Sabes? Que esto es lo más porro Del mundo A ver Que nos cayera con un meteorito En toda la cara Estaría Mal Pero a la vez bien ¿Sabes? Vale Pues hemos sobrevivido Porque somos unos pinches crack Y vemos en la siguiente partida A ver si sobrevivimos Vale Ya estamos en la siguiente partida Y sí Seguimos en la granja de mi tío En la granja de mi tío Pero no importa Porque somos los crack ¿Tú qué piensas? Diego Y tú también Gato Gato de crack Vamos a intentarnos subirnos A la parte más alta Que estoy haciendo esta creo A ver si me siguen chicos A ver Subamos Que esta es la parte más alta No, no, no No me vas a trolear Uff No me vas a trolear Es que si alguien sube Y uno está acá encima Caga automáticamente What? No digas en serio Se me buggeó O... Loja Vale Me he muerto Me he muerto Cayeron todos mis trocitos Vale Pues He muerto ¿Sabes? Pues vamos a ir A la otra partida Vale Estoy mirando estos chicos Y miren esto Brian Pro 221 Sobrevidas Por decirlo así Ha sobrevivido 221 veces Pero este tío Tía que se llama Kai Rocha 792 Yo creo que ese Este chaval O esa chavala No tiene tiempo en su casa Y se la pasa jugando ¿Saben? Flipo en colores Acá también está YFU YFU Que creo que se compró Cosas porque tiene Sus robots Vale Pues Yo mientras Sigo esperando A que muera Vale Ya estamos Acá en la partida Vamos a intentar No nos vamos a quedar acá Mira yo chicos Vamos a intentar subir Todo lo que vendría Haciendo el El edificio ¿No? A ver por acá Subamos Por aquí Por acá Y ya Creo que esto es lo más Correcto Ah no Que se puede subir más ¿Saben? Subamos por acá Bueno Subamos por acá Chicos Aquí Y bueno chicos Tengo que decirles algo Tengo que decirles algo Mi vida no tiene sentido Es hora de que me vaya a otro lugar Un lugar mejor Un lugar mejor Adiós Mundo cruel Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Y si es así Dejen un buen like Y pues nada Nos vemos Y hasta la próxima Adiós Adiós papus Woohoo Woohoo Adiós papus Adiós papus Adiós papus Adiós papus